A Cristina Nadal, ella pertenece a Buda Spa y nos acompaña hoy para hablarnos acerca del tratamiento para secuelas de acné. ¿Qué pasa cuando ya hemos tenido brotes de acné y eso nos ha dejado alguna marquita en el rostro? Producto incluso de que por ahí solemos tocarnos la cara. ¿Cómo estás Cristina? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se aborda? En algún momento lo hablamos, lo que son las secuelas del acné. Cuando vos ves esos rostros que por ahí tienen como irregularidades en la piel. Sí, Mabel, la parte de la secuela de acné no es solo producida por el inconveniente de un problema como ser el acné. También es producida a veces por varicela. Ah, mira. Me ha pasado, no muchos pacientes con ese inconveniente, pero varios que me han comentado que tienen secuela de varicela. Ajá, pero que les dio de niñitos. De niñitos y algunos sufrieron de grande, ¿sí? Son medias recientes porque hay personas que no tuvieron varicela de chiquitos y le pasó de grande, ¿sí? Tengo varios casos, inclusive uno de los casos, una paciente que es maestra jardinera, ¿sí? Y ella ha tenido ese inconveniente porque de grande uno de los chiquitos le ha contagiado. Ah, miramos. En un caso, por ejemplo, para que sepan, ¿sí? Bueno, ahí tenemos imágenes. Esa es una secuela de acné, ¿sí? Es producida por el acné porque la parte de la varicela es un poquito más espacioso, entonces no es tan puntual, ¿sí? Esta parte ya sí está abarcado toda la mejilla, la zona de la mejilla, a veces inclusive abarca la zona del nariz, otras veces la parte de la frente, mentón, ¿sí? Y también debajo del mentón, que es la zona del macetero, ¿sí? Toda esa zona suele abarcar, ¿sí? Son las zonas más habituales que suele producirse este tipo de inconveniente. Lo que normalmente veo es la parte de las mejillas, básicamente, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no? Exacto. Sí, porque cuando, en ese caso, que abarca toda la mejilla, es cuando un acné es producido uno al lado del otro, o sea, es un comedón completo. Exacto. Entonces se suele producir ese tipo de secuela. Sí. El inconveniente por el cual se produce es cuando la bacteria del acné va comiendo los tejidos de la piel, ¿sí? La capa de piel. Tremendo, la verdad. Sí, cuando no es combatido a tiempo y luego de muchos años se quiere tratar a una persona, se puede, no hay problema el tema del acné, pero las consecuencias que quedan es la secuela. La secuela se puede tratar, sí, totalmente se puede tratar, no hay problema. No importa cuántos años hayan pasado de ese drote que nos ha ocasionado esas secuelas. Mirá, ese caso, por ejemplo, esa persona está con el... Eso es reciente. Eso es reciente. Es cuando el acné recién se está retirando, está rosada la piel, está por una etapa de cicatrización. Ese paciente está pasando por una etapa. Claro. Se está regenerando todavía la piel, quiere decir que está a tiempo de que no quede secuela. Cuando todavía la piel está rosadita, nosotros recomendamos... Ya tiene ya irregularidades de relieve. Sí, ya tiene, ya tiene. Es recomendable un tratamiento no solo de secuela, sino algo regenerativo para la piel y también se recomienda en su casa un producto de apoyo domiciliario para que empiece con la etapa de regeneración. También, como ser uno de los medicamentos que normalmente mandamos, es el Plaxul, es el más conocido para todos nuestros pacientes. Por ahí también lo conocen por los pacientes que tienen hecho un tatuaje en el cuerpo, se ocupa mucho ese tipo de productos muy buenos. Como varios más que solemos recomendar, que son derivados. Que son bastante económicos también, ¿no? Sí, sí, sí. Es accesible, está al alcance de cualquier paciente, ¿sí? Sí, es bueno, no produce reacciones alérgicas, ¿sí? Está testeado dermatológicamente, ¿sí? Sí, sí. En el caso también de la parte de secuela, como recién te explicaba, el tejido de la piel va comiendo la bacteria y el problema de eso es que si no es tratado a tiempo, queda la secuela. Y también, lo que recién me preguntabas, cuando tiene muchos años la secuela, ¿sí se puede tratar? No hay ningún inconveniente en tratarla, lo que sí, los resultados son a largo plazo. Por ahí uno tiene que tener un poquito de paciencia. Claro, claro. No solo por ese tema, sino porque normalmente hay pacientes que regeneran mucho más rápido que otros. La mayoría me da buenos resultados a corto plazo. Ah, sí. O sea que uno ya puede empezar a ver mejorías, digamos. Sí, estamos hablando alrededor de 4 meses, 5 meses en resultados. ¿Por qué? Porque el tratamiento es tratado solamente una vez por semana, ¿sí? Sí. A veces cada 10 días. La diferencia entre el tratamiento de secuela y cualquier otro tratamiento en peeling, el de secuela es mucho más agresivo que el de acné, el de manchas, el de psoriasis, el de rosácea. Es mucho más agresivo el peeling, ¿sí? Sí, siempre se advierte al paciente en la consulta que tome ese tipo de precauciones en el caso que tenga una atención al público en su ámbito laboral, ¿sí? Claro. Y tenga que llevar eso puesto en el rostro como ser las cáscaras que recién observaste en la imagen. Sí. Que, bueno, está al alcance para que vean todos, esos son los efectos secundarios. Son cáscaras en el rostro, por ahí es crudo, pero la etapa de cicatrización, que es cuando cae la descamación de la piel, es otro el resultado. Claro. O sea, las secuelas producen un cierto grosor en la piel, de tantas capas de piel que fueron regenerándose en el transcurso de los años de esa persona. Entonces eso produce engrosamiento en la piel. Eso es lo que hay que ir decapando, como le llaman. O sea que, ¿y cuando quedan manchas, por ejemplo? También se producen manchas por el acné, no solo porque un paciente se lo extraiga en su hogar, ¿sí? Sí. Sino que también por la manipulación, al querer realizar una extracción, no hace una buena extracción esa persona en su hogar. O el profesional también debe tener una cierta técnica para que no le quede el rostro marcado al paciente y no tenga inconveniente al salir a la calle, porque al salir a la calle le hace contacto con el sol o la resolada. Claro. Entonces, por eso siempre, cuando uno realiza extracciones en la parte de acné, debe llevar protector solar, sea el horario que sea. Ajá. Bueno, entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto se aborda generalmente con peeling químico, se usa también peeling mecánico, se va variando, digamos, de acuerdo a la evolución que tiene cada paciente. Como vos decías, hay algunos que en general reaccionan muy bien en el corto plazo, pueden ver resultados, pero va a depender de cada persona. Sí, se pueden adquirir los dos tratamientos, depende de la tolerancia del paciente de la piel, la sensibilidad. Eso es lo que por ahí, como te digo, es un poco molesto el tratamiento. Son ácidos que son mucho más fuertes que todo el resto de inconvenientes patológicos que uno tenga. Entonces, otro, la sensibilidad que va a tener. A veces algunas personas se adaptan rápido y otras no. Claro. En el caso de peeling mecánico, es un tratamiento bueno, pero no tiene tantos resultados tan eficaz como ser el peeling químico. Ajá. El peeling químico te da muchos más resultados y a corto plazo se empiezan a ver. Se empiezan a notar. Sí, se empiezan a notar mucho más rápido que el peeling mecánico. Se puede combinar uno con el otro, sí, pero el porcentaje en ácidos tiene que ser un porcentaje gradual. Bueno, me preguntan, aquí dice, tengo comedones y muchos puntitos negros. ¿Puedo hacer algún tipo de tratamiento para evitar llegar a esta situación? Sí. Primero que nada, tiene que hacerse una limpieza profunda. Hay que hacer extracciones de todos los comedones. Eso también es un inconveniente. Una persona por ahí que constantemente no transcurre a un centro de estética o a algún profesional que le realice las extracciones, lo que produce el comedón, que es el barrito que todos deben conocer, va dilatando el poro con el transcurso de los años. Eso tiene una raíz profunda en la piel y es lo que va dilatando el poro si no realizamos la extracción del residuo. Ajá. Los comedones suelen quedar después de un lacné. Es un indicio de que el lacné se ha retirado, pero quedó el comedón. Ajá. Dejó su secuelita, que es el comedón, en algunos casos. Y en otros casos queda la secuela de acné, que es los pocitos que todos deben conocer. Que me dicen, tengo pocitos en la cara. Sí, sí, sí. Entonces, en el caso de los comedones, debe ser extraído sí o sí, constantemente, para que no se produzca y haga una raíz muy profunda. Entonces, debe realizarse por lo menos dos limpiezas al mes esa paciente que te está consultando para que no se le produzca una secuelita, porque el poro queda dilatado. Sí. Es rara las veces que el poro vuelva a su normalidad. Ajá. Entonces, no podemos confirmarlo nada porque no conozco su tipo de piel, pero hay pacientes que sí logran mejorar ese tipo de inconveniente. Y hay otros que queda dilatado. Y hay que mantener limpia constantemente la piel para que no se note. Claro. Claro. Bueno, entonces, cualquier consulta, ya saben que se pueden dirigir a Budespan, Vicente López, 94, primer piso, o comunicarse al 431-8403. Me preguntan también, dicen, tengo la piel engrosada, pareciera como si hubiese tenido acné, pero nunca lo tuve. Bueno, en el caso de esa paciente, quizás, como recién te había dicho, no concurre a hacerse limpiezas de cutis. Entonces, en el caso de ella, yo le recomendaría, sí, piel mecánica. Te libera mucho el tema de la parte oleosa de la piel y quita muchas capas de piel. Y no es tan agresivo. Claro. No es tan agresivo. Entonces, en el caso de esa paciente que está consultando ahora, le va a servir ese tipo de tratamiento. Y se lo puede realizar una vez por semana, nada más. Sí. ¿Se puede combinar con un peeling químico? Sí. Pero algo suave, porque es una paciente que no tuvo acné, como ella nos acaba de decir. ¿Y se puede engrosar igual la piel, digamos? Sí. Sí, sí. Uno habitualmente, uno no tiene por ahí los hábitos de colocarse sus problemas, productos de noche, de higienizarse el rostro con un jaboncito, ¿sí? A veces nos acostamos a dormir con el maquillaje, ¿sí? Nos tenemos esos hábitos, ¿viste? Hay personas que sí, son muy prolijas con ese tema. Y hay otros que de vez en cuando los realizamos. O de vez en cuando no hacemos una exfoliación en nuestra casa. Claro. Por ahí con los productos caseros, por ahí con productos de la farmacia. Entonces, que no es tan mal, pero estaría bueno que se acerque a una consulta y ahí yo le explico las alternativas que hay en exfoliación para que se realicen en su casa. Buenísimo. Bueno, acá dice, uso el sol como efecto secativo. Si me hago un peeling, ¿podré seguir tomando sol? Muchos pacientes me comentaron que al tomar sol se le van ciertas manchitas. También que le pasa ese efecto oleoso que tiene en la piel constantemente. Me han comentado mucho de eso. Mira, es algo muy extraño porque el sol es algo re agresivo. Sí. Pero de que seca la piel, lo va a secar. De que se le van manchas, es como que yo no le diría que son precisamente manchas. Es una reacción alérgica de esa persona, ya propio. ¿Sí? Entonces, hay personas que me han comentado, eso es cierto. Y que le seca la piel, sí, porque el sol seca la piel. Si está bajo tratamiento de peeling, no tomaría sol. Porque se puede manchar el rostro. Sí o sí se mancha la piel. La parte de peeling, hay que ver qué tipo de peeling están realizando. Hay peeling de veranos que son suaves. No pasa nada, pero no deja de ser que no podemos tomar sol. Pero de todas maneras, para secuelas o para tratamiento de acné puntualmente, ¿pueden iniciarlo en esta época del año? Sí, pueden siempre y cuando la persona no tome sol. Lo que me estoy refiriendo es que no sea una persona que precisamente todos los días tenga el hábito de sentarse a tomar sol. Claro. Porque por ahí me dicen, no, pero yo salgo a trabajar. No tiene nada que ver. Eso no influye nada. Pero si salen a correr, no salgan, qué sé yo, no sé, en las horas. Porque hay algunos que aprovechan. Salen a correr y de paso quedan bronceados. Sería lo ideal que después de las 5, realicen actividad física. O a la mañana temprana. Un horario prudente como ser 9 de la mañana. Hasta 10. Después de ahí, como habrás visto el clima, ahora nos está favoreciendo. Porque está un poquito fresquito a la mañana. Pero después de las 10 y media, como habrás visto, ya empieza a pesar un poquito el tema del calor. Tal cual. Y el tema del calor que ellos van a sentir, no solo uno lo va a sentir en el físico, en la cara también lo van a empezar a sentir durante el tratamiento. Cuando están bajo tratamiento con los peeling, le produce mucha sensibilidad. Entonces, cuando están realizando una actividad física, o estás cocinando en tu casa, o te estás bañando, tienen sensibilidad en el rostro. Entonces, eso te produce. Claro. Perfecto. Bueno, cualquier consulta lo pueden hacer, como le decíamos, al 431-8403. O pasar por Vicente López, 94 primer piso. Ahí está Buda Spa. Recuerden que la consulta es sin cargo. Y que además está vigente una promoción que tiene que ver con depilación definitiva en axilas, no en las cuatro sesiones, a 2.000 pesos. Así que, para que lo aprovechen. Sí. Cristina, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente día. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Talía. Maluma. Desde esta noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Vale. Desde esta noche, solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres, amor. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí.